Ah, tampoco hay comida aquí. Creo que hoy es el día en que Abu Hop hace las compras. ¡Sí, vamos a hacer! ¡Tengo la panza muy irritada! Ah, ah, no es una maravilla, una gran aventura. Siento que maduré mucho aquí, An. Aprendí mucho, me hice independiente. Ya no existe aquella torpe mar, si lo puedes creer.